Por si te pasa lo mismo que a mí. Hoy me levantaba y to' allí sin nada que decir. Con tantas cosas que no pudimos hablar. No puedo borrar, no puedo seguir. Si hay momentos que me tiran hacia atrás. Hoy me asustaba al saber que no te iba a ver. Sola y sentada al final del autobús. El juego empezó, yo perdí el control. Y tú te has ido, ¿con qué cara sigo yo? No puedo disimular. No puedo amartillar toda esta angustia. Y al pensar en ti, me muerdo la lengua pa' no decir. ¿Qué cambio mi vida si estás por mí? ¿Será que te he visto pasar? ¿Te he vuelto a soñar? Vuelvo a naufragar. El salto de río de aguas a dar. Que caen de mi cara para colmar. La copa que te pudo ver. Noche de papel. No te he vuelto a soñar. Ni te pudo ver. 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 Deshoja el amor, volví a salir por la distancia en la madre del dolor No puedo disimular, no puedo amarte y guiar toda esta angustia Que al pensar en ti, me muerdo la lengua para no decir que cambio mi vida si estás por mi Será que te he visto pasar, que vuelvo a soñar, vuelvo a naufragar El sonido en el río de aguas a la luz, que cambie mi cara para comer La corvo que te pongo es, la montaña bomba y titan tu piel ¡Gracias! No puedo disimular, no puedo amarte y guiar toda esta angustia Que al pensar en ti, me muerdo la lengua para no decir que cambio mi vida si estás por mi Será que te he visto pasar, que vuelvo a soñar, vuelvo a naufragar El sonido en el río de aguas a la luz, que cambia mi cara para comer La corvo que te pudo ver, noche de papel y titan tu piel ¡Gracias! Número de aguas a la luz, que cambia mi cara para comer La corvo que te pudo ver, noche de papas a la luz, que cambia mi cara para comer Una corvo que te pudo ver con tu piel Y si vas a tratar tu piel El sonido en el río de aguas a la luz, que cambia mi cara para comer Gracias.